En el día de hoy voy a estar haciendo la receta del arroz más posteado con un poco de arroz que me sobró del día anterior y unas pocas de habichuelas guisadas que sobraron, así que vamos a comenzar este vídeo y voy a comenzar cortando estos pimientos, cebolla y cilantro voy a poner aquí en un envase o un plato para luego estar cortando dos o tres cantitos de bacon y también jamón por aquí voy a picar el bacon voy a hacer esta comida que viene siendo el arroz más posteado con el pollo al ajillo y para hacer este arroz más posteado primero que voy a estar haciendo es sofriendo el jamón y el bacon y lo que voy a estar poniéndole solamente un chorrito de aceite luego voy a estar echándole el jamón con el bacon voy a estar sofriendo el jamón y el bacon luego de que el jamón y el bacon estén un poco doraditos ahora le voy a poner todos los vegetales que piqué en trocitos y voy a revolverlo otra vez están muy bonitos los colores lo debo aquí como dos o tres segunditos moviéndolo un poco hasta que la cebolla y los pimientos se amartigüen un poco huele bien rico la receta es bien fácil y también hacía tiempo que yo no comía esto pues hoy quise hacerla para ustedes y gracias también al suscriptor que también me pidió esta receta saludito aquí yo saqué como dos casitas de arroz ya he hecho ya está cocinado ahora lo voy a poner aquí vamos a mezclar con todo esto para la bichuelita que sobró como les dije le voy a poner un poquito no mucho caldo porque pues el arroz puede quedar un poquito mojado o súper mojado no me gusta así le voy a echar más habichuelas que calditos voy a mover lo dejo por dos o tres segundos lo bueno de esto que no le tengo que poner sal porque ya la habichuela tiene sal el jamón tiene sal el bacon también solamente mezclar todo y ya si le quieres poner un poquito más de sazón de color o para darle más color al arroz le voy a poner solamente otro poquito de del caldito de habichuelas otro poquito solamente así con habichuelas lo seguimos mezclando yo a veces también lo hago con platanos maduros fritos pero como esta vez no lo tenía lo encontré en la tienda tampoco pues lo hice así y créanme que también queda bueno y así me quedo el aroma empoteado ¿ves? y esto yo lo voy a estar acompañando con pollo al ajillo así que vamos a seguir viendo este vídeo porque ahora voy a hacer el pollo al ajillo y para hacer este pollo al ajillo lo primero que yo hago es voy a tomar un poquito de mantequilla y le voy a poner seis ajos pequeños molidos a esta mantequilla y yo lo que estoy usando son caderas de huesada las vienen seis y las corte en trocitos y las voy a poner también aquí las corte en trocitos pero no tan grandes ni tan pequeñas así como ven aquí para sazonar el pollo yo lo voy a sazonar aquí mismo voy a estar utilizando el limón con pimienta un poquito esto es a gusto también adobo sin pimienta una cucharada de cubito a gusto el sazón complete un toquecito también el aceite de oliva con ajo le voy a echar un chorrito cada cual va a usar los ingredientes que quiera y también aquí en la mano me echo la sal pero voy a coger una pizquita solamente para que no me quede bien salado y a esto también voy a estar poniéndole una tapita de vino tinto este vino es de cocinar pues si acaso también una tapita de vinagre blanco de caldo de pollo un poquito solamente porque no me gusta utilizar agua lo voy a poner solamente así lo voy a revolver bien para que así coja todos los gustos y los sabores del pollo y se cocine un poquito mejor el pollo es algo que se hace rápido no huele bien bueno aquí es el ajo que le da el gusto espero aquí unos minutitos hasta que el pollo esté bien cocinado todo llegó que el pollo ya está cocinado yo le voy a poner la cebolla yo estoy utilizando una cebolla mediana cortadita en las calcinas y ahora se la pongo aquí a mí no me gusta hacer este pollo al ajillo seco lo dejo aquí por 2 o 3 segundos lo voy a dejar aquí hasta que la cebolla se amartigüe un poco y ya luego se apaga gracias a Dios por este alimento y gracias a ustedes por ver este video así me ha quedado el pollo al ajillo con el arroz más posteado así que yo espero que si te gustó este video me regales un like, comentes, te suscribas y que Dios te bendiga buen provecho a todos y será hasta la próxima hoy sí que voy a comer bueno esto es uno de los platos míos favoritos buen provecho, bye bye y el pollo no se puede quedar atrás quedó delicioso